¿Dónde vas, Canelo? Tú estás despacito ¿Dónde vas, Canelo? Tú que no me invitas Al carro poblano A comer semitas Al carro poblano A comer semitas A la tripi, tripi A la tripi, trá A la tripi, tripi A la tripi, trá Cuidado, Canelo Con lo que te dan Un pedazo de carne Con papalo y pan ¿Dónde vas, Canelo? Que tú siempre te sales ¿Dónde vas, Canelo? Que tú siempre te sales Ay, ahorita vengo Voy por los tamales Ay, ahorita vengo Voy por los tamales A la tripi, tripi A la tripi, trote A la tripi, tripi A la tripi, trote Ricos los de masa Buenos los de ronde Pero lo que pasa Es que te crece mucho El bote Vaya cuarenta ¿Dónde vas, Canelo? Tú tan despacito ¿Dónde vas, Canelo? Tú tan despacito Ay, ahorita vengo Voy por pollo frito Ay, ahorita vengo Voy por un pollito frito Pero a la tripi, tripi A la tripi, trasa A la tripi, tripi A la tripi, trasa El tonestero Viene con la grasa Y los triglicéridos Son una amenaza ¿A poco no? Y después fui al doctor A checarme todo, ¿no? La sangre, la presión alta Colesterol arriba Triglicéridos, todo Y el corazón Uy, uy, uy ¿Dónde vas, Canelo? Hola, soy la muerte ¿Dónde vas, Canelo? Hola, soy la muerte Ay, Canelo mío Has tenido suerte Vida que te diste Moviendo cachete Nunca te moviste Ni para bailar O zapatear Por eso fue fácil Venirte a encontrar Y ahora que te encuentro Te vas a salvar Porque yo estoy flaca Y no te puedo cargar Ay, ay, Canelo mío Ay, 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 ay Ay, 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 ay